Nicolás Paladini rompió el silencio Nicolás Paladini rompió el silencio Malas noticias para la pareja de Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini. El empresario fue embargado por un millón de pesos por evasión de impuestos. La periodista Mercedes Ninzi había informado. . Acaba de ser procesado el marido de Rocío Guirao Díaz, el señor empresario Nicolás Paladini. En una situación similar a la de Alberto Samit. . El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros lo procesó por aprovechamiento indebido de tributos y le fijó un embargo de un millón de pesos. . El martes por la mañana, el empresario realizó un descargo un Instagram y aclaró sustitución legal. . Malas noticias para la pareja de Rocío Guirao Díaz, Nicolás Paladini. El empresario fue embargado por un millón de pesos por evasión de impuestos. . La periodista Mercedes Ninzi había informado. . . Acaba de ser procesado el marido de Rocío Guirao Díaz, el señor empresario Nicolás Paladini. En una situación similar a la de Alberto Samit. . . El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros lo procesó por aprovechamiento indebido de tributos y le fijó un embargo de un millón de pesos. . . . El martes por la mañana, el empresario realizó un descargo un Instagram y aclaró sustitución legal. . .